En África nació la rumba y en Guaguay, llegó la salsa para darle más sabor. ¿Quién decía que la salsa se había muerto, señores? A mí le traigo mi orquesta, pa' que baile, pa' que goza. En África nació la rumba y en Guaguay, llegó la salsa para darle más sabor. La salsa que ya te traigo es pa' que goza es sabroso, no te metas lo mismo, me jura para mí que el ritmo es meloso. ¡Suscríbete al canal! En África nació la rumba y en Guaguay, llegó la rumba y en Guaguay, llegó la rumba y en Guaguay, llegó la rumba y en Guaguay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No nos dejaremos nunca! ¡Con corazón y para adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Bravo!